Estoy rodeado, 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 de la gloria del cielo, del cielo, del cielo, del cielo. Y aquí antes yo te siento, te siento, te siento, y no puedo ni escapar. Estoy rodeado, 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 de la gloria del cielo, del cielo, del cielo. Y aquí antes yo te siento, te siento, te siento, y no puedo ni escapar. ¡Gracias!